Hola, bienvenidos a todos y a todas a este debate en el que vosotros sois los protagonistas, que lleva por título El movimiento frente al cambio, Nuestro futuro en juego, que está dentro del marco del proyecto La Voz de los Jóvenes, que tanto el Instituto Europeo de Mediterráneo como la Fundación ANAID han llevado a cabo, han convocado. Y de la entidad de la que también forma parte la Fundación de Udímenu en España. Este debate en el que queríamos que, obviamente, jóvenes de Fuenlabrada fuerais los que desarrolláis todo el trabajo que habéis llevado a cabo durante el curso 2020 y 2021 y que además pusierais en valor todas las opiniones y todo el trabajo sobre el objetivo de desarrollo sostenible número 11, que marca nuestra Hacienda 2030, sobre lo que son la resiliencia climática y todo lo relacionado con ciudades inteligentes, interculturales y sobre todo las ciudades y asentamientos humanos sostenibles, que con datos por parte de los últimos informes que Naciones Unidas ha sacado en el año 2020, vosotros habéis ido generando diversidad de propuestas y también de opiniones al respecto. Vamos a iniciarlo y yo voy a acceder, como es lógico, a dar la voz a los jóvenes, como bien dice el proyecto, se la voy a dar ya a Miguel. Todos vosotros, simplemente quiero hacer el comentario, porque también ponerlo en valor, porque habéis estado durante, ya no solo el curso 2020-2021, sino que muchos de vosotros lleváis colaborando con la Fundación de Vivir en España y participando activamente en debates y en todas las sesiones y actos que sobre la sociedad y las inquietudes que a todos vosotros os mueven, llevamos organizando desde que lleváis muchos de vosotros a primeros de secundaria. Y ya habéis terminado, también muchos de vosotros secundaria y seguís, también, después desde la Universidad, pues aportando vuestro granito de arena en todas las cuestiones que os planteamos y que os proponemos con este proyecto. Repito, cedo la palabra a los jóvenes, que tenéis ahí vuestro sitio ya, nosotros ya tenemos que dejar ese sitio y Miguel, os voy a ir un poco a introducir todo lo que es el objetivo del desarrollo sostenible número 11, con los datos actualizados también de la Agenda 2030 y que Naciones Unidas siempre actualiza de una manera constante. Por sentar un poquito el debate y también luego, pues bueno, recordar un poquito también cuáles son esas metas de los objetivos y que son los objetivos, ¿no? Que es un poco lo que nos sentamos aquí, de tanto ahora mismo se habla de esa resiliencia y de esa adaptación que el ser humano tiene para construir, reconstruir, y ya no solo el mismo, sino también el entorno, pues las propias ciudades, que es uno de los temas que íbamos a dar. Pues nada, con aquí la gente. Pues muchas gracias por presentarme aquí. Bueno, ya me han presentado, soy Miguel Uruguay y os vengo a contar un poco sobre la Agenda y sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU, las Naciones Unidas, puso en el 1 de enero de 2016. ¿Por qué? Si bien más lejos, estamos en una época COVID, como se puede ver por la margarilla. Y lo humano ha demostrado una gran capacidad de adaptación a todos aquellos cambios a los que nos vemos sometidos. Es verdad, es una característica que nos diferencia de otros seres vivos. Bien, pues nos dimos cuenta, hace ya muchos años, que teníamos que cambiar cosas para atrasar lo máximo posible el cambio climático y de alguna manera asegurar o intentar asegurar un futuro a nuestros jóvenes, que en este caso somos nosotros, pero incluso todavía más a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros bisnietos y demás. Estas ideas parten de una idea humana, parten de la idea de sostenibilidad y parten de una idea que cada vez está más centrada, que hoy hablaremos específicamente de este objetivo, que es el objetivo en el que vamos a ir a decir, que es el objetivo número 11. El objetivo número 11 habla sobre ciudades sostenibles. ¿Qué es una ciudad sostenible? Primero, una ciudad sostenible es una ciudad que genere los mismos residuos posibles y recicle los residuos que provoca para así no contaminar. Muy resumido, para que lo podáis entender. Bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros, con el paso de los años, nos estamos dando cuenta que era necesario hacer esto, porque la gente abandona a los pueblos, porque ya no hay tantas oportunidades, y se viene a la rama de ciudadanos. Esta es la razón por la que se empezó a hablar de ciudades sostenibles. Cada vez más, estamos hartos de escuchar que en Madrid hay una capa de contaminación muy grande, que mucha gente que está en Madrid no la ve, pero ahora, luego cuando volvamos, bueno, no sé si es la que se ve, pero cuando se vuelvan los autobuses a nuestros efectivos hogares, veremos una capa de contaminación muy grande y muy negra. Bien, como ya hemos hablado, el objetivo número 11 va sobre las ciudades sostenibles, que ya ahora se presentaron. Y ahora mi compañera, Celia, nos va a hacer unas pequeñas preguntas para que os ayudemos, para que os ayudemos en la de positiva que lo vais a poder ver, por la de la de positiva. Dale, esto es la agenda 2030. Objetivo de desarrollo sostenible. Como ya he dicho, entrar a su vigor el 1 de enero de 2016. Luego, es que te han estado grisando aquí. Dale. Estos son los objetivos, ¿vale? Tenemos 17 objetivos y cada uno de los objetivos tiene distintos apartados. O sea, no es un objetivo y ya está. Cada uno de los objetivos tiene 11.1, 11.2, 11.3, tiene algunos más y otros menos. El primero, el que todos queremos en un mundo irídico, es muy difícil, pero se puede. Fin de la pobreza. Ese es el objetivo número 1. Objetivo número 2. Ahí. Es que, fin del hambre. Va un poco encaminado al fin de la pobreza. Si no hay hambre. Objetivo número 3. Pero Dios. Ah, salud y bienestar. A raíz de todo esto de la pandemia, es verdad que todo en el mundo hemos visto un poco de la falta de sanidad que hay y también la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros y nosotras para poder vivir con calidad de vida, ¿no? Que es lo que buscan estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. La calidad de vida en un mundo más ecológico y más sostenible, como bien dicen. Objetivo número 4. Educación. Principal. Nosotros somos los que somos porque tenemos una educación. Llegamos a un punto porque podemos pensar y nos dan las herramientas, gracias a una educación, para pensar de una manera crítica. Y ahora la verdad es que es muy necesario. Efectivamente, los 17 objetivos de desarrollo sostenible van unidos a un problema que está pasando aquí y ahora. Y en relación al objetivo 4 de educación de calidad, va unido al problema de la desinformación. Hoy en día hay un montón de desinformación, bulos, fake news que todos conocemos. Entonces, a todos nos gustaría tener una buena educación en la que nos informasen bien de lo que está pasando, de lo que es verdad, de lo que es mentira. Y en todos los países debería suceder esto. Objetivo número 6. 5. La igualdad de género. Importantísimo. En mi opinión, cada vez que estamos progresando más, pero es verdad que todavía nos falta mucho camino por delante, en la igualdad de género y en la diversidad. Porque la identidad es realmente importante hoy en día. Y ese objetivo es muy, engloba muchas cosas. Mujeres, un montón de colectivos. Y, pues... Claro, no nos olvidemos que el género no es solo una cosa. Hay muchos tipos de género. Y cada vez están saliendo más. Porque cada vez se da a conocer más gente de otros lugares. Objetivo número 6. El agua potable y el saneamiento del agua. Es súper importante. Afortunadamente aquí todos tenemos agua potable, además de Madrid, de cálida. Pero no todo el mundo tiene esta suerte. Entonces, es muy importante saber aprovechar los recursos y también dárselos a los que no los tienen. Objetivo número 7. La energía sostenible, ¿no? Objetivo número 8. El trabajo decente y el crecimiento económico. Esto es muy importante. El derecho al trabajo es uno de los principales derechos humanos. Un sueldo decente, una ocupación digna. Muy importante. Objetivo número 9. La industria, innovación e infraestructura. Este objetivo puede parecer un poco más lejano a lo mejor, porque no lo vemos aquí y ahora. Pero es realmente importante. Ya que nos ayuda a tener las ciudades y los pueblos mucho más sostenibles y facilitados para las personas que lo necesitan. Y ahora hay un montón de objetivos que todos son muy necesarios, pero vamos a pasar porque vamos a especificarles en uno. Es el objetivo número 11, que es el que os he hablado. Objetivo de desarrollo sostenible número 11. Bien, este es uno de los objetivos más importantes, ya que implora muchísimas cosas que tenemos todos al alcance de la mano, desde la calidad de vida en muchos países hasta la diversidad y la ecología, el ecologismo, que es muy importante hoy en día por el problema del cambio climático. Entonces, este desarrollo nos muestra diferentes soluciones que podemos llevar a cabo, efectivamente, para llegar a un mundo mejor en el 2030, que es el principal objetivo. Exacto. Aquí tenéis algunos datos actualizados, porque como ya ha dicho mi compañero, la verdad es que los actualizan bastante a menudo, si por el embargo no se impactó el COVID-19 y eso ha sido hace un año, o sea que están bastante actualizados. Bien, el primero es que en el mundo cada vez que están más urbanizados. Bueno, lo que ya he dicho antes, la gente sale de los pueblos, llega a la ciudad, la ciudad crece. Es así, no hay más dificultades. Más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades, de nuevo, lo que os acabo de contar. Y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para el 2030. Eso es una bestialidad. Significaría que, para que os hagáis una idea, como que un montón de pueblos, no puedo decir una cifra, pero un montón de pueblos se quedarían totalmente desiertos. Hasta el pueblo de cualquiera de vosotros se puede quedar desierto muy rápido, porque la ciudad da unas oportunidades que no da a un pueblo. Entonces, hay que hacer que la ciudad sea sostenible. Siguiente, las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neográficos de crecimiento económico, ya que contribuyen al 60%, aproximadamente el PIB mundial. Sin embargo, también se representaría alrededor del 70% de las funciones de cada uno mundial y más del 60% del uso de recursos. No tengo nada que aclarar. O sea, está dispuesto. Siguiente, la rápida organización está dando como resultado un número creciente de habitantes en bares, pobres, infraestructuras y servicios inadecuados, y sobrecargados, como la recogida de residuos y el sistema de aguas, saneamiento, carreteras y cada esporte, lo cual está empeorando la alimentación, el aire y el crecimiento urbano incontrolado. Entonces, mucha gente, no estábamos preparados para tanta gente, mucha gente, pocos recursos, pues se amontona basura y se amontona más residuos que no podemos limpiar de ninguna manera. Luego también, las entidades públicas se colapsan, porque tampoco estaban preparadas para tantísima gente como está viniendo a la ciudad. Entonces, se colapsa todo. Hay que ayudar. Siguiente, el impacto del COVID-19 será devastador en las zonas urbanas pobres y densamente pobladas, especialmente para el millón de personas que vive en asentamientos informales y en barrios marginales en todo el mundo, donde el haciamamiento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas como el distanciamiento social y el autoarrestamiento. Vale, es todo sabido que en este COVID todos nos están en nuestra casa a través de una pantalla. ¿A qué se refiere con el aislamiento? Nosotros tenemos una profesora que se llama Diana, que habla mucho de esto, y es que nos relacionamos a través de una pantalla en esta foto al COVID. Mucha gente se encierra todavía más en sí mismo porque se le quitan las ganas de salir. Y personas que ya de por sí no eran muy sociables, todavía se encierran más en sí mismas. Es lo que quiere decir con el aislamiento. Y luego, ahora mismo tenemos que mantener unas medidas de seguridad, como es la distancia social. Cuanta más gente haya en un sitio, menos distancia de seguridad hay. Por consiguiente, de nuevo, tenemos otro gran problema que se le va a dar sobre el poder. Además, también da mucha visibilidad a las enfermedades mentales que están causando el aislamiento. Quiero dar sobre todo visibilidad a los jóvenes que sufren ansiedad, depresión, y que realmente lo estamos pasando mal. Algunos tenemos una forma mejor de llevarla, cada uno tiene la suya. Pero es necesario ese grito de ayuda por parte de los adultos, porque ellos, como esta edad, no vivieron esto. Y tiene que ser realmente duro tener como un problema que no puedes decírselo a alguien porque te sientes como... Cohibida, sola. Sí, así es. Aislada. No voy a perder. Y ya por último tenemos que el Organismo de Naciones Unidas para los Alimentos, que se llama FAO, advirtió que el hambre y las muertes podrían aumentar de manera significativa en zona urbana que no cuentan con medidas para garantizar que los residentes pobres y vulnerables tengan acceso a alimentos. De nuevo, mucha gente, no hay alimentos suficientes, no llegan los alimentos, la gente se muere de hambre. Ahora pasamos al que os he explicado antes, que es otro de los apartados, que son ciudades y comunidades sostenibles. Los datos más destacados. La mitad de la humanidad, es decir, 3.500 millones de personas, vienen hoy en día de las ciudades y se prevé que esta cifra aumente a 5.000 millones para el año 2030. De nuevo, la gente busca oportunidad, viene a la ciudad. El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas tendrá lugar en el mundo en desarrollo. De nuevo, lo mismo que sería. Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios marquinales y la mayoría se encuentran en Asia Oriental y Sudamérica. ¿Por qué? ¿Dónde hay más pobreza? Asia Oriental y Sudamérica y Asia, pero no está pasando. Entonces, es donde más pobreza se encuentra. Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60 y el 80% de consumo de energía. Esto es muchísimo. Y el 75% de las emisiones de carbono. También es demasiado carbono para la atmósfera. Entonces, es un dato algo preocupante que también tendríamos que hacérnoslo mirar a nosotros mismos y después ver lo que nos rodea y cómo podríamos cambiarlo. Luego, la rápida urbanización está afectando a las zonas de agua potable, contaminando muchas veces las vías públicas y contaminando muchas veces el entorno. Como puede ser un río, como puede ser el mar, como ya hemos visto mil veces en mis películas, que echan todos los residuos al mar, echan todos los residuos al río, e incluso muchas veces las alcantarillas se colapsan y todos esos residuos, que muchas veces el residuo fecal, salen a las aceras. Y eso provoca enfermedades. No solo en la fauna, no solo en la flora, sino también en nosotros, en los humanos, que somos parte de la fauna. No nos podemos olvidar nunca. Gracias. Ciudades y comunidades sostenibles. Las metas que quieren conseguir en la Agenda de 2030. Como ya os he explicado, cada objetivo tiene como diferentes apartados, diferentes epigrafes. Vale, pues empezamos por el 101. Bueno, en verdad tampoco son muy importantes. Son importantes, rectifico, son importantes, pero lo que os hemos explicado es un poco el resumen de todos estos epigrafes. Así que, si queréis, un minuto, lo leéis. Si queréis, puedo explicar un poquito. Bueno, Nero, os puedo explicar un poquito que efectivamente hemos elegido el objetivo 11 de los 17, ya que es el que más aspectos del mundo engloba, tanto en sociedad como en naturaleza, zonas de ciudad, zonas de campo, zonas rurales. Y lo que busca es proteger, proteger la fauna, proteger al planeta y también protegernos a nosotros. Darnos calidad de vida, darnos derechos y darnos igualdad. Entonces, de aquí más o menos podríamos agrupar a algunos, no sé si os está dando tiempo a leerlo, o bueno, como queráis, pero hay algunos que se centran más en los derechos humanos, como la educación o como simplemente el derecho a la cultura, que es realmente importante en mi opinión. Y hay otros que se centran más en la protección de espacios como pueblos. Hemos hablado de las ciudades, están creciendo, pero no podemos olvidar nuestros pueblos, nuestras zonas rurales. A todos nos gustaría el pueblo, ¿no? Sí. A nadie le gustaría que ahora derrumbasen su pueblo entero sus recuerdos para construir una ciudad. Hay que proteger ese pueblo y hay que darle también visibilidad y hacer una ciudad en otra zona que no haya pueblos importantes o zonas rurales. Exacto. Yacimientos también. Exacto. Vamos a pasar a la pregunta. ¿Te habéis leído, no? Sí. Tenéis que hablar de eso. Bien, este es un resumen muy resumido de lo que queremos hablar con los objetivos de 2012. Ahora vamos a pasar a un tema que a mí me gusta mucho. Que es la población que vive en barrios marginales aumentó un 24% en 2018. ¿Por qué creéis? ¿A qué creéis que se debe esto? Así, rápido. ¿A qué creéis que se debe que la población haya aumentado tantísimo en 2018? A la crisis de la economía. ¿A la crisis de la economía? Buen punto. ¿Algún otro punto así que veis en contra, a favor? A los trabajadores pobres. A los trabajadores pobres. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, debido a la crisis que estaba mencionando mi compañera, en España estamos en una situación en la que hay unos trabajadores que un rango de dos horas al día no les da para pagar un alquiler. Entonces, me parece un problema bastante asolador y que es importante mencionar en esto. Desde luego, tienes toda la razón. Así es. ¿Algún punto más que queráis resaltar por el que creáis que se debe este aumento? Aparte de la crisis, de los trabajadores que cobran menos. ¿Algún punto? ¿Nadie? Bueno, siguiente punto. ¿Cómo veréis vosotros una ciudad sostenible? ¿En vuestra cabeza? ¿Cómo creéis que es una ciudad sostenible? Venga. Sí, que se pueda, que pueda seguir su curso con materiales y que tenga a su alrededor incluso, sí, y sin perjudicar a la naturaleza, ¿no? Que seamos, incluso que la ciudad pueda formar parte de un ecosistema con la naturaleza y no ser dos cosas distintas, que podamos unirnos, ¿no? Sin perjudicar ni uno al otro ni el otro al uno. Genial. Es en efecto, es el objetivo 11. Es hacer ciudades que encajen perfectamente con la tierra que tenemos. Que ni destruyan ni perjudiquen. Y es que no generen residuos. Generar va a generar, toda ciudad va a generar residuos. Pero, ¿cómo intentarías que esos residuos bajasen? Reciclándolos. ¿Cómo? Reciclándolos. 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 Reciclándolos, ¿vale? Punto a favor. Pero, ¿tú no puedes reciclar todos los residuos? Mira, propongo, en relación a Inara, propongo ir al origen del problema. En vez de reciclar, a lo mejor parar un poco la producción de residuos. A lo mejor plástico, niños. Bueno, pues, bueno, ahora vamos a dar un poquito también de voz a vosotros, ¿no? Porque creo que es importante y llevamos todo el fin de semana proponiendo soluciones. Pero ahora me gustaría que cada uno mirase lo que él hace y qué causa está, como qué problemas está causando cada uno de vosotros. Porque todos tenemos un poquito de curva lo que está pasando. Y, como bien he dicho antes, antes de buscar soluciones hay que encontrar el problema, ¿no? Así que, la verdad es que nos gustaría un poco escuchar vuestras opiniones y vamos a hacer una ronda así para que todos tengáis voz. Porque, como ha dicho antes mi compañero, esto es para que los jóvenes hablemos y contemos nuestro punto de vista. Así que, por favor, nuestro compañero que está aquí. ¿Alguien tiene algo que aportar? Yo, por ejemplo, creo que algo que está así muy a nuestra mano podría ser utilizar más el transporte público en vez de cada uno, yo que sé, ir con su coche a la universidad o lo que sea. Pues utilizar más el transporte público ya es mucho más sostenible, por ejemplo. En las organizaciones se usan energías renovables para que sean más ecológicos cada uno de los artistas. En las organizaciones se usan energías renovables para que sean más ecológicos cada uno de los artistas. Luego, si se puede dar dinero o algo así para que no lo pague toda la gente porque al final no da el dinero. Y menos ahora con el COVID que está... Falta el dinero. ¿Y cómo recaudar el dinero para que se dispone la casa o la... Espera un momento, porque creo que ahí tiene una... Yo, respecto a lo que ha dicho, yo creo que sí que es verdad que hay un montón de nuevas técnicas. Para poder tener una ciudad sostenible hay muchas técnicas, lo que pasa es que son muy caras. Entonces, igual no sé de dónde se podría sacar dinero o algo, pero hay una mala gestión del dinero porque las técnicas que son innovadoras y que podrían llevar a una ciudad sostenible son demasiado caras para el uso personal. Entonces, pues igual algún tipo de subvenciones o, ¿sabes? Que ciertos ingresos, en vez de ir dirigidos a unas cosas, pues se priorizará más este punto, por ejemplo, ¿no? Muy interesante. ¿Sofía? Que yo creo que hasta ahora lo que hemos propuesto ha sido como pensando muy en grande. Y me parece que en, por ejemplo, organizaciones de vecinos y vecinas o en grupos sociales o en lo que sea, lo que tendríamos que hacer es pensar más en pequeñitos y hacer cada uno nuestra balada de edad. Y luego ya podríamos hablar de intervencionismo del Estado, de unas subvenciones de un sistema regularizado en el que toda, o sea, por ejemplo, Puebla Brada, que en el que todo el barrio fuera más verde pero declara al gobierno, no a nosotros y nosotras. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que hacer cada una de las personas que estamos aquí sería, para eso estamos aquí, ¿no? Para concienciarnos y tomar responsabilidades haciendo pasos más pequeños cada vez hasta poder llegar a algo mayor entre todos y todas. Pero realmente una persona que intenta ser sostenible, la única opción que tiene actualmente es intentar reciclar y consumir lo menor posible. Pero al final, sí o sí, vas a tener que consumir y vas a tener un límite de ser sostenible. Entonces, sí que se necesita cierta ayuda del Estado, incluso ya, porque ya yo creo que la mayoría de la gente igual falta conciencia con el reciclaje, pero los que lo hacen, los que reciclan, también se pueden ir a recoger basura y pueden... pero hay como bastantes límites, ¿no? Yo quizá lo que pienso es que el reciclaje sí que lo vemos, por lo menos en Madrid sí que se ve que hay contenedores y que se ha tenido la iniciativa en ocasiones de fomentar el reciclaje individual, como ha dicho ella, los otros mismos, no habrá en escala, pero luego... Es como que el proceso del reciclaje a lo mejor no es tan transparente y a lo mejor tan realista como podría serlo, porque muchas de las personas que no reciclan lo que piensan es que, por ejemplo, luego todo va al mismo contenido. Entonces, a lo mejor se tendría que hacer un poco más de reivindicación en el sentido de cómo de real es el reciclaje y que la persona hace después en su casa individualmente para que luego, aparentemente, digan a la gente que va al mismo sitio y todo. Incluso, hace poco, yo no sabía dónde tirar el papel al bar, ¿sabes? Porque a mí nadie me ha dicho dónde tiro el papel al bar, entonces, pues igual también falta cierta información. Sí, en las escuelas o en la televisión incluso, porque ha salido ahora este tema del COVID y nos han bombardeado con cosas del COVID y anuncios en la televisión y quién compardea con cosas de la sostenibilidad o temas, pues no sé, ecológicos o etcétera, ¿no? O sea, que tú propones que no ten charlas, que no te expliquen un poco más como a... Falta de información a mí, parece que sí. Falta de información. La verdad es que es un tema bastante importante. ¿Habéis hablado de dinero? ¿Habéis hablado de falta de información? ¿Habéis hablado de medios de transporte? si tuvieseis que, de alguna manera, conectar todos o una idea general. Yo quiero hacer un breve inciso. Y es que estamos hablando de las ciudades infinites, pero a lo mejor lo que podríamos también avanzar es en las mejoras de los pueblos, porque estamos diciendo que la gente se va de los pueblos porque no tiene recurso a las ciudades. Entonces, si mejoramos los pueblos, por ejemplo, hay muchos que no tienen internet. Ahora con lo del COVID, los niños están trabajando con el ordenador. Si no tienes internet, no puedes estudiar ahora mismo. La sanidad. Hay médicos que ni siquiera van a los pueblos y la gente que les trataba, a lo mejor van una vez por semana. O las escuelas. Claro, son gente mayor que a lo mejor no tienen ni coche. Las escuelas, no mi pueblo. La escuela más cercana está a 45 minutos. Entonces, ¿cómo queremos que haya más niños? Los pueblos que estén más habitados, si no hay recursos, si no hay forma, de que la gente diga yo estoy muy cómoda en la ciudad, pero también puedo aportar herramienta de arena desde otro sitio. Eso es lo que planteo. No, estoy hablando mucho. Igual no estoy pasando. La cuestión un poco, porque los pueblos se han quedado sin personas no solo porque no hay escuelas o no hay internet. Es porque no hay trabajo. Entonces, si tienes internet, tampoco es que haga mucho. O si puedes ir a la escuela si tus padres no tienen trabajo. Entonces, como todo es industrializado, y ahora en vez de que cada uno tenga su vuelto, o se ha ganado de dejar de todo ese industrial, pues la institución se ha llevado a la polígona cerca de las ciudades. Por eso los pueblos son nuestros. Entonces, sí que se podría repartir un poco mejor los trabajos y volver un poco a la sala grande de los pueblos. Pero si te das cuenta, ahora con lo del COVID, mucha gente se pide a los pueblos a teletrabajar. Entonces, se puede ir. Claro, no hay trabajo, la gente se va, pero si se empieza a hacer una iniciativa emprendedora, si empiezan a haber trabajos en los pueblos, se empiezan a construir como pequeñas ciudades, por así llamarlo, o sea, si yo lo pensaba, después de ser habitado a mejor las ciudades, no estarían como están ahora, tan mal. Seguro que hay gente que prefiere hacerlo desde su pueblo, en la naturaleza, y no puede por eso, y eso sí que sería una buena opción. Claro, que cuando están viviendo en un pueblo, tienen la libertad, por lo menos que no tenemos la gente que vivimos en Madrid, de conectar a un paseo, a lo mejor al campo, solo, puede quitar las mostradillas, de volver a confinar, a lo mejor tienes tierras o tienes un espacio en el que puedes salir y a lo mejor tú aquí en Madrid vives en un piso pequeño y no tienes esa libertad que te da un pueblo. Claro, además yo creo que estamos muy acostumbrados a que los pueblos son agrícolas, gente de agricultura, contractores, ganado, no sé qué, pero yo creo que también pueden servir para otras cosas, ¿no? O sea, no sé, yo creo que lo que decimos, si se va emprendiendo y se va poco a poco haciendo cosas, servirán para más que sea simplemente sector agrícola. Ya, pero el problema es que las empresas normalmente se van a las grandes ciudades a poner sus sedes porque es donde la comunicación está muchísimo más centralizada, entonces los costes de, a lo mejor, de transportes o demás son menores y entonces rentabilizan a la empresa. Por eso, si a lo mejor tú tienes, a lo mejor, yo qué sé, una empresa en mitad de Extremadura, en un pueblo, a lo mejor, de Jaén de la Vera, yo qué sé, de placas solares, y tienes que a lo mejor vender las placas solares en Madrid porque hay muchas industrias que necesitan esas placas solares. Y aunque allí la mano de obra sea más barata, al final el coste de transportar esas placas solares es muchísimo mayor. Y yo creo que por eso, aunque se puede a lo mejor intentar incentivar esa propuesta que tienes, que realmente es muy buena, las empresas no lo hacen porque, jolín, al final lo que quieres es ahorrar dinero y tener más beneficio. Y al final si te das un pueblo, no vas a tener esa oportunidad. Claro, en relación del teletrabajo, bueno, ya me he caído, pero lo sabes, puedes teletrabajar desde tu pueblo, entonces no está bien. Esa idea sí, pero hablando del tema de empresas, o sea, de lo que son fábricas, el tema de fabricación es más complicado. Incluso hay a los materiales de buscar trabajadores. Que están en el extrarradio, ¿no? Pero normalmente están en el extrarradio de ciudades muy grandes. Por ejemplo, yo qué sé, en Bilbao están una ciudad muy industrial, Madrid, afuera, temajo de la brada, hay muchas cosas muy industrias, pero es que a lo mejor, por ejemplo, en Extremadura, es muy complicado. Yo he ido extremerano allí y prácticamente no he visto ninguna fábrica. Solo eran fábricas familiares, de carpintería y poco más. La verdad que me da mucha pena. A ver, yo por ejemplo, mi pueblo yo lo tengo en Extremadura y es un pueblo que es bastante pequeño y hay dos fábricas por lo menos, ¿eh? Pero ahora sí son fábricas familiares. No, no, no. O sea, trabajo por el pueblo, ¿ahí? No lo comerá ahí. No lo comerá ahí. A ver, sí, es pequeño, pero yo, por ejemplo, conozco a gente, porque a mi pueblo, normalmente yo se lo conozco con todo el mundo, ¿no? Entonces, yo conozco a gente que sí que va, por ejemplo, a Plasencia, por ejemplo, que sí va a trabajar, pero también hay mucha gente que también trabaja en el transporte para, o sea, del pueblo, para no tener que pagar todo el pueblo. Entonces, yo creo que también cada vez estamos como más avanzando muchos pueblos. No todos, porque no todos tienen las mismas oportunidades. Obviamente, porque, por ejemplo, yo mi pueblo es mucho joven, entonces, ahí a lo mejor tienen más oportunidades, por eso, pero hay en otro pueblo que vive gente que es más mayor, gente anciana, entonces, esos tienen muy pocas posibilidades, ya ven. O sea, ahí tienen que gastar mucho dinero, eso sí. ¿Sofi? Que a mí lo que se está planteando de dinamizar los pueblos me parece estrategia muy positiva y, de hecho, son cosas que ya se están haciendo, por ejemplo, a UFENTE para crear escuelas que estén más cerca de los pueblos nos están ofreciendo casas en pueblos pagadas para que se puedan ir allí. Por lo tanto, ya tienen un incentivo de no tener que pagar una hipoteca y poderse quedar allí. Entonces, me parece también muy importante valorar la calidad social que tiene lo que estamos hablando sobre dinamizar los pueblos también, como han dicho, que estamos pensando muy en los pueblos de gente con factores y ganado y no tiene por qué ser así. Porque en muchos pueblos hay muchísima mano de obra que, vamos, estaría el canto de ir y no de trabajar. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que pensar, como bien ha mencionado la presentación, es que nuestro mundo cada vez está más urbanizado, no solo en las ciudades, sino en todo, en todo, bueno, en este caso, por ejemplo, en España, que vemos un vacío rural increíble, lo que tendríamos que hacer es cambiar esta mentalidad y empezar a pensar en un pueblo como algo que ya está metido en el proceso de igualización y de flujos de los que vivimos actualmente, me parece. Además, yo creo que puede llegar a ser una oportunidad, porque si os pongo un ejemplo, si en vuestro pueblo ahora mismo quedamos un albergue, va mucha gente y además, la gente del pueblo puede trabajar y va a gente que, si te ofrecen un empleo y dices, oye, pues yo me vengo aquí y a lo mejor lo decís, pues es que yo de aquí tengo mi empleo y estoy mejor que a Madrid porque me sale una casa más barata de alquilar y empiezas a ir poco a poco con la economía, que claramente una empresa no se te ha dado plantas de un pueblo de 11 personas en medio de la nada al principio, pero si tú empiezas poco a poco a dinamizar las cosas, a lo mejor sí que luego ya va más gente y más jóvenes y vamos poco a poco pues eso, creando más en vez de estar tanto adentros en las ciudades sino espacios un poco más. que hay mucho riesgo para la empresa. Claro, pero claro, si no hay riesgo no ganas. Ya, pero a ver, perdóname, es un poco un tópico. Ya, pero tú piensa que si tú pones mejor un alberbe en medio de un pueblo la gente quiere salir de las ciudades ha ido a un pueblo. Entonces, a lo mejor te sale muy económico. No te estoy diciendo una fábrica de cualquier cosa, sino a lo mejor simplemente turismo, por ejemplo. o por ejemplo turismo o un restaurante o algo mejor te sale de tal porque todos los de alrededor van a ir porque no hay más. Los que pasan van a ir a otros lugares pero los pueblos también se pueden parar y porque no hay más todos los de alrededor van a ir al sitio. Pero normalmente ¿quién va a una casa? A ver, para hablar me podéis levantar la mano. Perdón. Que normalmente las personas que van a una casa rural van a un pueblo donde tienen la posibilidad de ver cosas que, por ejemplo, culturales, pasajes naturales y demás. Y a lo mejor si la zona no te ofrece esos servicios es más complicado que una persona se desplace a ese hostal o lo que sea a pasar a lo mejor un fin de semana. Que a lo mejor sí porque el polio está súper estresado de trabajo y me voy a por ahí. Pero probablemente si no empiezas o sea, si todo el mundo pensamos así nunca se va a dar el paso. Nunca se va a empezar a hacer las cosas. Arturo. Yo volviendo un poco al tema de la sostenibilidad que nos hemos acerciado un poco. Me ha habido dos datos que me ha apuntado que me parece interesante que es que como la mitad de la población que ponía 3.500 millones de personas viven en ciudades y estas ciudades emiten como el 70% de las emisiones de CO2. Quizá nos deberemos de centrar más en reducir ese 70% que es el mayor productor de emisiones de CO2 y hacer políticas reales sobre reducir todas esas emisiones. Por ejemplo, ahora se está empezando a poner, antes era como utópico, pero los coches eléctricos ya se están empezando a hacer una realidad o híbridos y poco a poco se van a ir introduciendo y me suena y me suena a que no sé si en 2030 o en 2040 se pretendía que un alto porcentaje de los vehículos fuese con estas características. Creo que ya no es el hecho de que la población se acerque a las ciudades y se desarrolle en el urbanismo, sino también acercar a ese porcentaje que ponía en la presentación que eran 883 millones de personas que viven en barrios marginales, darles la posibilidad de unificarse con las ciudades y ser parte de ese urbanismo que participe en las políticas de reducción de esa contaminación y esos residuos. Mira, ahora no tengo que expresar de Arturo, pero hay un pueblo que está en el pueblo que es, perdón, que se hacía que se hacía llamar el pueblo fantasma, se hizo no ser con casas rurales y está en la hora donde tengo otro pueblo que más se iba que ahora se está como juntando y lo que están haciendo es, por ejemplo, hay autobuses que, por ejemplo, todo el mundo van autobús que recoge todo lo que está en ese pueblo para llevarlos a toda la ciudad para que puedan comprar para hacer todo eso, ¿vale? para comprar para los que quieran para que hayan de caído lo que quieran. También tengo la opción de, por ejemplo, van alemanes a las impancias, van italianos a las impancias y mucha gente que está haciendo el idioma a salir. Y creo que también puede abrir también si puede contarlo con el chamba con lo que ha dicho Arturo. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Esto es mejor. Yo creo que también tenemos un problema porque como que el ser humano nos hemos acostumbrado a vivir con lujos. Entonces, vivir un pueblo igual significaría no tener gimnasio. Hay gente que le hambre de los bichos, hay gente que no quiere pisar la arena porque se ensucia, ¿sabes? Entonces, si el ser humano se aleja de la naturaleza que es origen, cuanto más tardemos en volver a los pueblos va a seguir implicando ese problema porque hay gente que no está dispuesta a vivir en un pueblo porque le da cosas a los bichos y porque, o sea, yo he escuchado a las personas que han sido huevos también, ¿sabes? Entonces, eso también creo que es un problema, ¿no? Nos estamos alejando de nuestro mismo incluso y eso nos hace pensar que la naturaleza es menos importante, la ensuciamos más, entonces tenemos que cambiar nuestro punto de vista y no sé. Aquí un poco lo que estoy viendo es que la idea que estamos aquí tratando es que para ayudar a una ciudad sostenible tenemos que ayudar desde la calle, es decir, ayudar al pueblo para que no haya tanta barbarización en la ciudad, un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Un poco lo que estoy diciendo. Puede ser como volver a lo que dicen, como volver a conectar con la naturaleza de la ciudad. Un poco volver a nuestro dicen que cuando salíamos no sea que por justo tener en cuenta que ahora tenemos un montón de lujos y cosas que pues están muy bien, ¿sabes? Pero saberlo llevar y compaginarlo, ¿no? No que esto sea tan locura, que sea un poco más, pues, que se pueda conllevar. ¿Está bien? Eh, ¿está todo? Eh... No, no pasa nada. No, a ver, estoy a acuerdo con todo lo que habéis dicho, es verdad, hay que ayudar a un poco al pueblo, pero en esa ciudad, pongamos que ya estamos en la ciudad, todos en la ciudad, ¿cómo nos ayudarís en esa ciudad? ¿Héctor? Hay más tía ahora, ahí. A ver, yo creo que todo esto tiene que ver con una mala cuestión que es decir, a ver, la culpatía, bien de las organizaciones, es el consumismo que tenemos todos. Yo creo que todo viene a raíz de una mala gestión de los recursos que tenemos. ¿Por qué nadie se compra un... ¿Por qué hoy en día la gente tiende más a comprarse un coche de segunda mano que un coche eléctrico? Porque no tenemos dinero. Entonces, lo que hay que hacer es gestionar los recursos, porque hay recursos, lo que pasa es que están mal empleados. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar ese chip, y de alguna forma controlar este cambio. ¿Algo más? ¿Qué opinas vosotros? Me ha llamado la atención lo que ha dicho esto sobre lo del consumismo y creo que una cosa que se caracteriza de la población en la que... O sea, la sociedad en la que nos estamos desarrollando es que se tiende mucho a aprovechar este capital que tiene de las cosas que son más importantes y son más necesarias, ya no solo a nivel vital, sino a nivel del medio ambiente, de los recursos eléctricos, de los recursos, de los recursos, personales. Quizá el enfoque tendría que ser en ese sentido de intentar bajar el precio o intentar bajar el coste real de la producción de todas estas cosas que nos más obtenemos. Además, yo creo que estaba también relacionada con el barrio, pero bueno, y si queda la aportación que además yo creo que justamente estaba relacionada con la tradición del municipio de los barrios que a lo mejor no tener cuando mi madre a tener gastado dinero por estar en la capital o cualquier sitio estaba haciendo un barrio más entre unos años. Un barrio más finales, entonces, mejor también estar relacionado un poco. ¿Qué? Bueno, tenía que ver el... Bueno, no, no, si dices igual, vamos. Entonces, si el va a hacer el blog, nosotros conocemos cosas, bueno, no cosas, sino técnicas sostenibles como los coches eléctricos y las placas. Y esas son pues como de las más baratas porque las placas se han desamocado de precio y ahora son accesibles. Y los coches eléctricos es lo mismo. Pero hay otras sistemas como de esos, otras técnicas de sostenibilidad de agua que ni siquiera sabemos de su existencia, ¿sabes? ¿Sabes? Como, por ejemplo, hay una cosa que se llama un váter perma preta que, bueno, es una movida, ¿no? Pues de recursos de agua y también hay azoteas verdes y hay muchísimas cosas que también se van de precio y pues si todo eso es que bajar un poco de precio conociéramos más técnicas incluso qué podemos construir nosotros pues yo que sé información y un poco también pues eso bajar los precios. La pregunta sería si de verdad merece la pena no habéis dicho pagar tanto o recaudar fondos para invertir en eso. ¿Vosotros creéis que desencadenaría usar el ejercicio renovable en vuestra urbanización por ejemplo? Por ejemplo España tiene unas cantidades enormes de sol y de viento al usar esas dos energías yo creo que bajaría mucho perdón bajaría mucho bajaría mucho lo que pagas de comunidad por ejemplo o lo que pagas por tu casa de utilidad. O sea estoy escuchando y lo que vosotros y vosotras estáis diciendo es mucho habláis de dinero de pobreza y que ser sostenible es caro. ¿Por qué creéis que es tan caro que ya lo ha dicho ella pero ¿por qué creéis que una persona con empleo precario no puede colaborar a ser sostenible? ¿A qué te refieres con poquito a poco? Podemos colaborar todos en vez de usar una bolsa de tela o sea reciclando por una persona que tiene mucho dinero no puede decir porque me conozco una vez en casa se puede hacer poquito a poco. Chofi ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? O sea igual lo que yo iba a decir es que los trabajadores que se encuentran con fondos precarios y estados en condiciones ahora mismo ahora mismo lo que más les preocupa es llegar a fin de mes que podrá alimentar a su familia así que yo creo que para incluir a todas estas personas en crear clases seguibles y todo esto lo que podríamos suponer sería un plan de reforma en el que por ejemplo productos de primera necesidad que son por ejemplo de mantas blancas que son los más baratos y los que se pueden ver en fin todas las personas pues podríamos hacer productos con por ejemplo las dudas como unir por ejemplo a nuestro puesto de mundo rural y en un marcado por ejemplo dinamizar más los pequeños comercios de rancheros como por ejemplo o sea lo que yo creo que deberíamos hacer es incluir ¿incluir? como que incluir a las personas en situaciones más vulnerables de manera que supuestamente sea cero pero puedan proponer algo para el resto o sea bajar los precios a todo eso que sea sostenible o sea incluir todo lo sostenible en primera necesidad como por ejemplo como por ejemplo una bolsa de plástico que no nos ha pasado perfecto bueno a ver también creo que es un poco la legislación que hay actualmente de las políticas medioambientales a lo mejor pues habría que cambiarlas un poco llevándolo al desarrollo sostenible a lo que estamos hablando a ver aquí y al cabo somos una generación diferente a la que está actualmente ahora que es una gente mayor entonces nosotros también tenemos que ir cambiando las cosas o sea entonces creo que eso es también un punto importante el ir cambiando pues cómo van funcionando es como que ya está muy regulado del todo claro porque el otro día estuvimos hablando sobre este tema por casualidad y yo no lo sabía pero utilizando las energías renovables que que hay ahora en plan las que conocemos la de ahorita y la de más estamos cargándonos un montón de especies de animales y es que es una información que no se conoce o sea intentamos como ser sostenibles en plan ser friendly con nuestra flora pero no lo estamos haciendo en cierta forma y es como hay que darle una cierta vuelta y si tenemos que ser ecológicos tenemos que ayudar al medio ambiente pero también siendo conscientes de que hay que ayudarle en el sentido de te quiero ayudar quiero reducir a lo mejor la polución pero con medidas en las que no nos cabemos animar que quizás nos estamos también enfocando mucho en nosotros mismos en los ciudadanos y nos estamos dando pues la cosa de qué pasaría si hacemos esto con todas especies de animales o qué pasaría si hacemos esto con el medio ambiente que nos estamos yo creo que enfocamos mucho en nosotros como ciudadanos como vivir bien los humanos claro nosotros como ciudadanos como una ciudad cómo vamos a vivir bien pero no nos damos cuenta de las consecuencias con la flora y la fauna con la que vivimos porque al final somos convivientes con ellos y tenemos que respetarles porque ellos conviven con nosotros y hay que joder pero bueno hay que cuidarles totalmente de acuerdo hay al pie que estés diciendo también hay una parte importante de la sociedad que convendría que también muchos ayudamos pero que ayudas un poco más que son las escuelas las escuelas los institutos las universidades no sé si lo sabéis pero hay una bandera que se llama la bandera verde que es una bandera que se le da a todos aquellos centros instituciones en cuanto a institutos y demás que reducen su cantidad de residuos y que limpian mucho y cuidan su espacio de manera ecológica reciclando y demás ¿cómo creéis que un instituto puede ayudar por ejemplo un instituto o una universidad puede ayudar a reducir eso? A ver dando charlas a los alumnos de ¿cómo reciclar? que eso en nuestro instituto ya se está haciendo pero sinceramente creo que en los institutos ya se está dando valor a reciclaje y a ecocuelas en nuestro instituto y esas cosas pero yo creo que también hay una desinformación de los adultos porque es que los niños tenemos muchísima información de esto porque les está dando muchas charlas y muchas cosas de esas pero por ejemplo mi abuelo pues coge y lo tira tú a un mismo sitio porque no tiene ni idea de dónde tirarlo entonces creo que también se tendría que dar información a los adultos y a los ancianos o sea muy bien a ver también hay que les demostrarlas aunque nosotros somos de bócula por ejemplo nosotros damos charlas a todos los cursos pero también o sea las hemos dado casi todos los cursos pero este año también nos damos charlas y preguntamos a los chicos y chicas y nos siguen diciendo que no reciclan entonces nosotros damos charlas intentamos mejorar todo pero claro después tú preguntas si dicen que no reciclan nada o reciclan la menor parte la mayor parte lo terminan de reciclar todo entonces vale tú pueden estar informados y todo pero los adultos que a lo mejor son los que más pueden reciclar por reciclar de alguna manera pero los que menos están informados entonces pero no es solo los que más pueden reciclar es el ejemplo que están dando porque si tú en una familia tus padres no están dando un buen ejemplo tú que vas a hacer lo que hacen tus padres entonces si tus padres no te dan ese ejemplo y no tienen esa información al final a ti por mucho que te digan si tú no recicles ese ejemplo en casa no lo vas a hacer a mí todo lo que me han enseñado de su clase lo han enseñado en el instituto cuando entrabas claro es que tus padres están en la mano un momento sé que todos tenemos ganas de hablar pero si me levantáis la mano por favor lo agradecería un montón vale que es verdad que no alcanzar las en los institutos pero luego no lo comentan podrían poner basuras de reciclaje en los institutos tal vez al menos en el mío dan charlas pero luego no lo comentan mira por ejemplo en este instituto habéis sabido de esta de la vez no sabéis que existía no sabéis lo de la bandera pero si no se ha pasado charlas y tenemos los cubos los cubos de reciclaje y tenéis algún proyecto que se pueda contar para claro no tenéis claro dónde va cada cosa o sea que las charlas son efectivas yo me diría una palabra más que estoy de acuerdo con todo lo que estamos diciendo de reciclaje pero también comentaría la realidad de la reutilización ya que hay unos objetos que se puedan aprovechar bolis que a lo mejor no gastamos del todo papeles en cualquier espacios mesas sillas creo que de alguna forma si cuidamos y reutilizamos no habrá que reciclar tanto porque no hay tanto gasto entonces creo que el reciclaje evidentemente hay que fomentar lo que está bien pero creo que esa parte también habrá que fomentarla en los institutos de alguna forma pues con material común con que se pueda haber cesión de material con que los espacios estén más o menos cuidados en que hay que comprar e invertir en nuevas cosas también me parece una buena forma de potenciar lo que pensamos sobre el reciclaje y cuidar la naturaleza pues podrían los institutos organizar salidas a recoger basuras o a estar en contacto con la naturaleza o a cuidar animales para que sepamos que formamos parte de ello ¿no? y pues para sentirte más consciente de que si tiras esto estás matando esto y verlo con tus ojos y tocarlo ¿sabes? y pues que te entre también esa hay gente que si tira un papel al suelo o un plástico no se sienta mal pues tenemos que hacer que esa gente que tira ese papel al plástico le salga ese remordimiento ¿sabes? y lo recoja y pues se podría hacer así de esa manera ¿no? como o sea un poco consciencial utilizando el sentimiento de está mal pero de culpabilidad de lo que eso luego puede llegar a conllevar a los animales ¿no? justo no solo decirte está mal pues porque ensuciar y el calentamiento global y al final vamos a morir todos y no sé qué pues también que tú veas que es real salir al campo ver que está lleno de plástico ver la rabia que da esas cosas además colaborar con el medio ambiente ¿no? justo también se podría recoger la basura no sé qué y tal y como propuesta alternativa para dar una vuelta de tuerca siempre para utilizar la culpabilidad lo que conseguimos es que haya un proyecto de centro en el que refuerce ese reciclaje y de alguna forma pues un traguero por ejemplo en cabeza que es conseguir que la gente se esté culpable vamos a intentar reforzar en lugar de castigar una traje muy interesante ese punto ¿no? también en la línea de lo que ha mencionado José en la línea de lo que ha mencionado José lo que me parece una palabra muy importante que no hemos dicho es el compromiso el compromiso que tendría que tener el alumnado y no solo por ejemplo en el instituto hay un proyecto que se llama Coescuelas que son alumnos y alumnas que están comprometidos con el reciclaje del medio ambiente yo cuando estaba en el instituto fue una parte de este proyecto y pues por ejemplo hicimos un huerto en el que pues se fomentaba la botánica todas estas cosas yo cuando estuve por ejemplo en los recreos recogíamos la basura que tiraba la gente fuera danza más y tal pero también es importante el compromiso de otras personas del alumnado por ejemplo sino que en vez de divulgar la información y hacer charlas y puntos llamar a la participación activa de todo el instituto no solo cerramos en Coescuelas sino llevarlo a todos los alumnos de manera más activa que no sea todo centrarse y escuchar una charla o sea premiar a aquellas personas que ayuden en este tema muy bien pues la verdad es que hay dime fomentar por ejemplo con participación de ellos claro nosotros le pasemos además hemos hecho este juego tipo le damos una charla y después pones un juego para ver si prestan atención pero le preguntas si es verdad y tú le das charlas y se equivocan así en donde tampoco es o sea le fomentas y se supone que se entera de lo que le dices pero claro a las compromisos que tienen en casa es fuera de casa también quizás con participación activa nos referíamos a la ramificación activo solo de las actividades sino al hecho de que la gente se sienta parte del proyecto y de la idea y que no sea una cosa ajena de esos que se van con la luz para recorrer las basuras al parque sino que sea el compromiso real que es lo que estamos pero es que eso ahora mismo en el centro si la gente venga vamos a participar todos en esto pues hay gente que por pereza o por el simplemente eso de tener un compromiso en algo no quieras todo no sé que eres algo a cambio y creo que es muy triste que tengas que dar algo a cambio cuando es algo que está haciendo un bien a todo el mundo yo creo que hay lo que debería cambiar es la mentalidad porque la gente si tú le propones por ejemplo recoger las basuras que hay en el suelo te vas a decir yo porque voy a recoger la mierda que tira la gente entonces primero lo que hay que cambiar es esa reflexión de decir no voy a recoger la mierda de los demás sino voy a entrar al medio ambiente los desechos los desechos de los demás a mí por ejemplo se me ocurriría yo creo que también para conseguir esa motivación intrínseca que estamos buscando a lo mejor hay que pasar por otras fases que nos gusten menos que sean más extrínsecas y que voy a ir haciendo esa rutina se me ocurre a lo mejor desde las cafeterías de los institutos se podrían promover algún tipo de recogida en la cual si se llevan 5 o 10 plásticos del recreo valen una palmera por ejemplo algo así pero suele ser una forma de reforzar ese tipo de conductas yo que sé es una idea que se me ocurre así la regala de un café valetito de por cada 10 plásticos un café yo que sé cosas así que te ayudasen de primeras a intentar empezar estas cosas y eso luego se convertiría ya de alguna forma en rutina o sería el siguiente paso pero yo que sé se me apunta así ahora a bote pronto entonces cuando no te regalen un café no lo vas a recoger yo creo que eso va a ayudar a generar una rutina y a que se convierta una motivación intrínseca para ti ver la importancia que tiene porque vas a ver tu espacio limpio vas a ver que no sé considera que puede ser una buena alternativa claro pero eso yo creo que te va a generar a yo recojo no porque la naturaleza esté mal o porque se vayan a morir los animales o porque los vayamos a ensuciar o porque vayamos a contaminar sino porque me van a dar un café que bueno yo creo que eso es como como cuando hablamos niños pequeños que nos portábamos bien y nos llevaban un gomet verde es el principio falta mucha concienciación y se tiene que dar cerca de las escuelas entonces si tú al principio a lo mejor premies por algún chicle sabes luego a lo mejor lo haces ya por rutina y te empieza a gustar pero yo creo que al principio siempre tienes que dar como un poco de incentivo si no nunca lo vas a conseguir y luego también se vería reforzada esa conducta mediante las charlas informativas y Colin saliendo al exterior y tiene información y ya no bien escuchando información sino cuéntalo por ti mismo de que Colin si estamos haciendo este acto menos animales menos seres vivos se ven infectados incluso nuestra salud se ven infectada es verdad yo vengo pensando que en lugar de castigar una conducta cuando la haces mal prefiero que cuando la hagas bien te refuerzo o es mi forma de pensarlo porque creo que eso funciona mejor desde yo si es verdad que muchas veces lo que queremos es concienciar a base de enseñar lo mal que está todo mira que mal está el monte tal pero también tenemos que intentar concienciar un poco enseñando el futuro pues mira cómo va a estar si de verdad actuamos mira las plantas que van a salir a lo mejor que en el instituto de repente salga algún conejo porque está encidado o porque hacen madriqueras entonces eso estaría bien y a lo mejor sí que es verdad que necesita un poco más que ver lo mal que estamos de manera negativa ¿no? Dime como ha dicho él en eliminar conseguir si tú compras una botella de Coca-Cola y tú pagas 10 céntimos más y cuando tú miras que es si tú pagas 10 céntimos más y ahora tú tienes que tirar en basura y en basura se vuelve 10 céntimos y si vuelve 10 céntimos y tú puedes comprar más y así puedes conseguir y también puedes tirar por algún sitio que puedes dejar por pobreza por por los personas que pobres y después puedes comprar su comida con esto muy interesante la verdad es que estáis haciendo propuestas súper interesantes un recurso a ver qué opináis es a raíz de lo que ha dicho de las botellas de Coca-Cola es volver a lo que antes se llamaba los cascos que eran las botellas de vidrio en vez de plástico o lata es comprar botellas de vidrio o de cristal que no contaminan tanto y además son más reciclables y se pueden reutilizar te la puedes rellenar o puedes llenarla con agua y utilizarla las veces que quieras fregarla y ya está hay algo que se hacía en Alemania que fue cuando fuimos hay algo que se hacía en Alemania que fue cuando fuimos un viaje de fin de curso es que cada vez que pasa una cosa de plástico tú pagabas un impuesto por el 0,05 y cuando tú echabas ese impuesto de plástico a un control especial es que los 0,05 es que ahora que lo tengo perdón es lo que acaba el compañero no, no pero está bien o sea de alguna manera recompensar habéis hablado de dos términos un término es recompensar ese buen comportamiento y otro es concienciar por qué hay que tener ese buen comportamiento uno es remover por un medido que es lo que ha dicho me parece que va la compañera Sandra si mal no me equivoco que el empezar de ese concienciamiento es a cambio de algo y luego hacer que esas personas entiendan si mal no estoy entendiendo o que estoy entendiendo ¿no? sí es un incentivo siempre te das un incentivo y aparte de por ejemplo que tú metas la botella en la lata como ha dicho nuestro compañero que la verdad me ha encantado que hablase porque no es de España y me encanta ver otros puntos de vista como en otros países se hace que es con el vidrio y echarlo el que te dé dinero alguna otra medida medida de como yo te doy tu medias a cambio de reciclar para hacer este primer pasito en el en el instituto ay perdón iba a hablar en el instituto para reciclar y eso se ponía a los profesores y si echabas el el residuo al contenedor correcto te daban una chuche lo que pasa es que después no funcionó y como la gente no daba en chuche pues ya no reciclaba ese es el problema que hay con los incentivos que luego ya te acostumbras y si ya no hay incentivos yo lo reciclo ese es el problema que yo le veo o sea que si nos educa mediante incentivos cuando deja de ver el incentivo deja de ver la gente ya no lo hace y probará empezar desde más pequeños o sea me quiero ya en los colegios empezar porque al fin y al cabo nosotros no es dan charlas cuando ya tenemos siempre 16 años pero a lo mejor si se la da a un niño de 6 años o sea más básica más tranquila pero si a lo mejor se la da a un niño de 6-7 años que eso es cuando empiezas a lo mejor a darle como eso como el gomés verde que le dabas a un niño que no se portaba bien a lo mejor ahí es cuando cambia la mentalidad y es cuando llega a lo mejor con 15 años y ya no hacen ni falta las charlas porque ya lo tienen como algo normal como algo que lo han hecho desde pequeño pues la verdad yo por ejemplo en nuestro instituto teníamos recientemente han hecho un proyecto que era con potillas de plástico hacer cohetes que de hecho creo que lo habéis hecho vosotros que era con potillas de plástico hacer cohetes por qué no utilizar los plásticos que hay en el mar que es nuestro compañero que está ciencias del mar que es Daria nos lo podrá contar esos plásticos que tantísimos hay en el mar y que tanto sabemos por qué no de alguna manera utilizarlos y hacer por ejemplo una isla de plástico pero que luego encima se pueda poner una casa o algún tipo de de medicación si bueno ahora se hacen zapatillas y cosas con plástico pues supuestamente y tal pues algo se le están dando salida yo es que creo que la gente si pues el caso que tú dices si estás buceando en el mar y de repente ves entonces como que están flipando ¿sabes? están viendo ahí un montón de cosas un montón de animales tal y ves ahí una bolsa de plástico pues dices ¿sabes? entonces la persona que trae una bolsa de plástico tú dices no, ¿sabes? entonces yo creo que a la gente le falta como tener consciencia de que de verdad la basura pues no está se recoge o no todo acaba donde la tiras ¿sabes? o yo qué sé y que no todo el mundo ve esa imagen de cortando la anilla de las latas de cerveza una tortuga a la cabeza por ejemplo ¿sabes? si no hay más lejos la verdad es que todo es muy interesante la verdad es que me está gustando mucho porque estamos aportando mucho y estamos dando muchísimos puntos de vista luego hemos tratado en la escuela hemos tratado un poco qué se puede hacer con los residuos del mar un poco lo que se están sacando ahora pero ¿qué se puede hacer a nivel nosotros en la calle? porque todo el mundo sabemos que llevamos en el bolsillo yo no pero normalmente se lleva un papelito de lo que sea un ticket o lo que sea que muchas veces se acaba en el suelo porque se acaba dando pereza a tirarla a la basura que está a dos pasos pero te acaba dando pereza ¿cómo podemos recompensar o cómo podemos concienciar a esas personas que simplemente van por la calle? por lo que han dicho ellos si lo meten está una monedita pero en cualquier papelera tú vas lo tiras y se da una moneda sí yo qué sé a ver que se va a perezar por el país pero bueno por dos décimos por dos décimos hombre por dos décimos tienes un cicle o de yo qué sé lo que has dicho tú de las anillas estas pues si llevas una bolsa de un kilo con anillas cortadas te dan un ticket de 15 euros en el carro de fútbol o sea algo así Bárbara ya terminamos con lo que has dicho tú de tema del papelito yo creo que el primer paso lo tenemos nosotros normalmente las personas ante la sociedad tendremos a tener una buena para ser aceptados socialmente entonces si por ejemplo Sandra por ejemplo va por la calle y hace como que se le ha caído algo y se le ha caído un ticket del día pues yo veo que se le ha caído ese papel y delante cojo lo cojo del suelo y lo tiro cojo lo cojo del suelo y lo tiro pues yo veo que se le ha caído ese papel y delante cojo lo cojo del suelo y lo tiro a la basura y seguramente en ella si es una persona hepática le va a surgir ese remordimiento y va a decir ostras es que esta persona ha hecho ese gesto que podría haberlo hecho yo que tenía la papelera a dos metros o sea y es cambiar el mundo poco a poco y a lo mejor hay más gente en la calle que también ha visto el mismo gesto y va a llegar a a las personas ese mensaje que al final está como oculto pero sale ¿no? que yo creo que también que nos estamos centrando mucho en los jóvenes en las escuelas en los institutos como si ya los adultos y las personas mayores pues en un caso perdido como ha dicho ella su abuelo por ejemplo lo ha hecho todo al mismo cubo de basura porque no sabe reciclar los abuelos no van a venir a la escuela a escuchar una charla no nos vamos a llevar la excursión entonces yo creo que lo que hay también que comentar es que aparezcan en los medios de comunicación anuncios que pues den conciencia a las personas mayores que están viendo la tele desde sus casas porque no hay otra manera de que ellos puedan saber cómo organizarlo todo pues vamos a ir finalizando el debate pero antes de finalizarlo nos gustaría que de derecha a izquierda nos dijeseis nos dijeseis donde estáis estudiando y a qué comprometeis si te vas a empezar por día en el coro funcional y a qué te comprometeis para reducir pues a reciclar tirar cada cosa en la basura cosas de ese estilo perfecto muy bien siguiente yo estudio yo estudio en el barrio Loranca y pues me comprometo aparte de reciclar a intentar concienciar a las personas más mayores el nombre por favor ah y soy Noelia pues yo soy Mael y estoy repitiendo la EBAU estoy estudiando para el 20 y la EBAU y yo pues me comprometo a seguir reciclando y a colaborar a dar charlas o ayudar a esas personas que no entienden o no saben el reciclar yo soy Héctor estudio en la Universidad Carlos III de Madrid y estoy estudiando comunicación audiovisual y yo creo que lo más importante como hemos dicho ya es que en los medios de comunicación se conciencia todo el mundo de este problema que tenemos hoy en día y para ello se necesitan personas que hagan realidad esos esos mensajes y yo creo que esos podemos ser nosotros ¿el nombre de dónde estás estudiando y a qué te comprometes? ah ¿puedes repetirme? ¿el nombre? ¿dónde estás estudiando y a qué te comprometes para introducir reutilizar o reutilizar? vale yo soy Ana González y yo estoy en la escuela de arte 10 a Godís y Minas Interiores y yo me comprometo a poder ayudar en cualquier proyecto y demás para que pueda haber soluciones y un crecimiento en todos estos problemas yo soy Arturo estoy estudiando enfermería en la Universidad Autónoma de Madrid y me comprometo a seguir reciclando como lo he hecho hasta ahora y a intentar aumentar las acciones que realizó día a día para reducir la huella de carbono yo soy Sofía estoy estudiando estudios internacionales en la Autónoma de Madrid también y yo me comprometo a expandir la voz participar activamente y ayudar a que otras personas también participen hola mi nombre es Patricia estudio en la UOC comunicación y y mi compromiso es que como futura comunicadora dar voz a este problema y a nivel personal seguir haciendo las acciones que llevo haciendo desde que soy pequeña que es reciclar y concienciar hola yo soy Sandra estudio en la Rey Juan Carlos Derecho y bueno yo me comprometo un poco a todo lo que hemos dicho ya sea desde reciclar plástico y todo a intentar concienciar a la gente de este problema yo soy Amelie estudio en el Instituto IES Barrio Loranca y yo creo que lo que todos deberíamos hacer sobre todas las personas que estamos bien concienciadas y sabemos mucho de este tema en base en nuestros conocimientos expandirlos por la gente y que al final todo el mundo se acabe enterando del problema y que acabemos todos ayudándonos unos a otros yo soy Silvia estudio en el IES Barrio Loranca y me comprometo a seguir reciclando como hasta ahora y a concienciar a la gente a intentarlo yo soy José estoy estudiando un máster de psicología en la UNED ahora mismo y me comprometo a gastar los bolis utilizar folios en sucio y todo lo que material papelería gastarlo todo lo posible y os invito a que cualquier ropa que no utilicéis estoy con una máquina de coser aprendiendo a coser pues cualquier ropa que no utilicéis que la fábrica textil también contamina mucho a que me la deis y yo me hago mis mochilas de patchwork o cualquier cosita hola soy Ainara y yo me comprometo a seguir reciclando y a todo lo que pueda ayudar al centro y fuera del centro para que la gente se conciencia de este problema yo soy Sergio estudio en el José de Churriera me comprometo a concienciar sobre reciclar yo soy Noelia estudio en el IES Barrio Loranca y me comprometo a seguir reciclando y a intentar concienciar a otras personas de hacerlo yo soy Patricia y me comprometo pues no lo sé no lo sé yo soy Galia y estudio en el Barrio Loranca y me comprometo a seguir reciclando y a intentar que otras personas también lo hagan yo soy Chia Albaquero y estudio en el IES Barrio Loranca y me comprometo a que todo el mundo intente usar tanto el transporte público como a reutilizar soy Darío estudio en la Universidad de Las Palmas y me comprometo a recoger la basura que pueda y cuando pueda soy Nerea y estudio criminología en la Universidad de Distancia y me comprometo pues a empezar haciéndolo yo bien para así que por ejemplo los pequeños y tal pues vayan viendo el ejemplo y vayan siguiendo los pasos y estar más consciente yo soy Melisa estudio en la CEMU y me comprometo a reciclar yo soy Eli estudio en la CEMU y me comprometo a dar más visibilidad al problema yo soy David estudio en la UFIL el 1 de mayo y me comprometo a seguir reciclando yo soy Cristian y me comprometo a usar el transporte y estoy en la CEMU hola yo soy Dagvin estoy soy de la CEMU y yo he cumplido a reciclar muy bien aplausos 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 aplausos